Bueno, les voy a enseñar ingles ¡Hey! Vamos a aprender ingles, sí Ya hace días quería aprenderlo ¿Qué les voy a enseñar? Unos anunciados en español ¿Anunciados? Sí, en inglés Dale, 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 dale Por ejemplo Mi vida Mi vida Eres tú Eres tú Eres tú, ¿qué? My love is you My love is you O sea, qué romántica que andaba Yo vivo Yo vivo En tu corazón Yo vivo En tu corazón Y yo ¡Estás enamorada! ¡Unger! ¡Estás enamorada! ¡Opa! Mi cabello es hermoso 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 no te vas mi mamá puede mi mamá Mi mamá va a ir a la chapa Mi papá está enfermo 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 Yo estoy enseñando inglés I'm learning English Yo pensaba que learning era aprender Yo pensaba que learning era aprender No sé cómo se dice enseñar Si estás enseñando Cómo se dice Cómo se dice enseñar Porque learning yo creo que es aprender No te quiero juzgar Enseñar es show 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 en English Aprender Yo estoy aprendiendo inglés Yo estoy Cómo se dice eso I'm learning English Correcto No te preocupes Hay gente que te juzgue No saben nada Vos aquí enseñando Si vos Uno se recompone de esos errores Correcto ¿Ves todo ya? Me encantó Me encantó Peínate Porque el pelo anda F*** 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 F***